Hola familias, vamos a hablar de fotos estudiantiles de salón, de clase, de LiveTouch. Antes hicimos un video muy parecido para las sesiones individuales de otoño que se hacen en primavera, ahora son los de grupo, de clase, de salón general. Puede ser en el futuro que eso cambia y también hay fotos individuales, entonces hay que prestar atención a lo que podría ser diferente. Esta es una guía, una referencia, y usted puede saltar a las porciones de este video que le aplica o puede verlo completamente, pero puede ser que hay unos detalles que son diferentes. Este es para el año 2023 a 2024, pero en el futuro la mayoría va a ser igual, pero hay que prestar atención a eso. Entonces, por ejemplo, para esta sesión que viene el 15 de mayo, no hay día de contingencia. Puede ser que sí en otro día, en otra sesión de fotos, pero si su hijo o hija falta ese día, no va a haber oportunidad de tener esa foto. Se recomiendan los pedidos en línea, igual que tener un correo electrónico y crear una cuenta con LiveTouch. Ahora, los pedidos por papel, hay que incluir el pago actualmente y cialo entre un sobre que se incluye en el folleto de papel en el día de las fotos y no habrá cambio para en efectivo. Entonces, si cuesta 19 dólares y da un 20, no va a recibir ese dólar de vuelta. Hay que estar bien con eso. Invitamos a todos los estudiantes a participar, en que se tomen su foto, pero pidiendo su foto, como siempre, no es obligatorio para nada. Todos van a recibir una muestra que se han tomado las fotos, le van a llegar primero a la escuela, pero los que han pedido algo, le va a llegar la muestra junto con sus pedidos. Entonces, la ortografía correcta del primer nombre y el apellido es súper esencial por el certificado de nacimiento. Entonces, no a los apodos, nombres preferidos. Segundo nombre es, si es Juan, Juan. No Juanito, no Juancho. Si es Juan David Castro, es Juan Castro. Entonces, solo primer nombre y apellido. No hay descuento para múltiples hijos. Hay que sumar el coste de cada uno. A veces hay descuentos como en otoño. Uno puede comprar, hay más opciones de cosas que comprar. Pero en este caso, hay solo una cosa, una opción. Entonces, no creo que va a haber descuentos. A menos que le envíen uno por correo electrónico. Pedidos tardes, como si uno cambia de opinión y decía después, más adelante, a comprarlo. Eso se puede hacer entre 11 meses y solo por en línea. No se puede entregar el sobre ya. Al recibir la muestra, hay un ID específico a la muestra. Eso se llama el Portrait ID, el ID del relato. Y hay que usar eso en el proceso que vamos a definir en vez del ID del día de las fotos, en el proceso en línea. Ahora, si uno quiere hacer pedido no en línea, hay sobres extras encima de la mesa negra en frente de la oficina, cuando no hay otros documentos importantes para la familia. A la derecha es cómo se ve. Y ahí, con las flechitas rojas, se ve el Picture Day ID, que es súper importante para hacer el pedido. Igual que la información que le deja saber que corresponde al día correcto. Ahora, a la izquierda, en la parte inferior izquierda, es un folleto que le mandamos. Si usted recibió eso y quiere en vez de un orden de papel, ahí es donde lo puede conseguir, en frente de la oficina. No hay que preocuparse. Pero si va a comprar en línea, se necesita pago electrónico, su tarjeta de crédito, Venmo, Paypal, correo electrónico, Picture Day ID, el día de las fotos, ese que está aquí. Ahora va a ser diferente en otros años escolares, pero para esta sesión es este. El nombre del maestro es en general. Y luego visitar mylifetouch.com Al llegar a la página, se va a ver como el lado derecha, más amplia, es la vista por computadora. Más angustica la vista móvil, como la izquierda. Puedes desplazar hacia abajo, en cualquier página, y uno puede cambiar el idioma de una vez a español. Y la parte superior de la derecha, si está bien, ahora va a ver la opción para iniciar una cuenta, si ya lo ha hecho. Si ya hizo esto por la Toño y ya tiene sus credenciales, más fácil. Ahora, si nunca lo ha hecho y quiere crear una cuenta, registrarse. Ahora, para hacer eso, en la vista móvil, las tres barritas son horizontales, donde hay que hacer clic ahí. Y luego le va a preguntar información muy intuitiva. Si ya tiene cuenta, ingresar sus credenciales. Si no, le va a querer, hay que ingresar su correo electrónico y luego llenar su información de primera vez. Su nombre, apellido, contraseña, para la cuenta y luego ya, crear la cuenta. Esa es la información de usted, padre o madre, guardián. Ahora, cuando llegue a esta página, ¿se acuerda de esa ID del día de las fotos? Eso es lo que hay que ingresar, exactamente como se identifica en el folleto de su día de las fotos. Entonces, ingrésalo ahí. Y si tiene un retrato de ID, un ID de retrato, pone eso en vez del ID de las fotos. Si uno ya recibe la muestra y cambia de opinión. Es el mismo proceso. Y luego, nombre al estudiante, primer nombre, apellido, el grado, su relación. Puede elegir del menú y luego chequear la cajita y hacer clic ahí donde decir, sí, es mi estudiante. Hay solo una opción, una foto de 8 por 10 pulgadas. Entonces, si va a comprar uno más, agregar a la canasta, en el carril, el shopping cart. Hacer clic ahí. Y ahí puede revisar la información. Y si ya está bien, pues puede decir, comprar ahora. Ahora, si tiene otro estudiante que quiere comprar, es mejor desplazar hacia abajo. Y luego puede ver ahí un botón que dice, tienda para el próximo estudiante. Entonces, entrar a la tienda para seguir ese proceso y le va a reiniciar el proceso. Va a preguntar el nombre, el apellido, el grado, todo el de otro estudiante. Y ahí va a mantener todo en orden, pero para que le llegue a una familia. Y luego, cuando ya ha terminado, por fin, comprar ahora. Check out. Este es un ejemplo de una confirmación que le va a llegar por email. Entonces, le va a mostrar la confirmación al final, pero no hay que apuntarla porque le va a llegar a su correo electrónico. Y ahí, el número del pedido es importante en caso de que haya un problema con su pedido. Eso es todo lo que hay que hacer con respecto de los pedidos en líneas. Ahora, con los pedidos de papel, se necesita la misma información básicamente. Nombre del maestro es en general, grado, pago en efectivo actualmente. Si es cheque o money order, hay que dirigirlo al LifeTouch. Así es como está escrito. Ahora, si está pagando en efectivo, nosotros no recomendamos efectivo. Porque efectivo tiene la tendencia de ser robado, perdido. A veces los jóvenes pueden actuar inocentes. Ah, no sé qué pasó, mamá, papá, dame más dinero. No, no, no. Es mejor evitar ese problema. Entonces, si usted no tiene una cuenta de cheque, aquí mismo en el centro comercial cerca de donde está el Cash Depot, uno puede pagar 59 centavos extra para conseguir un cheque temporal, que es un money order. Y luego lo firma y trátalo como un cheque. Y luego lo incluye ahí en el sobre y ya, todo está bien. Y luego agarra una calculadora o usa la aplicación de calculadora de su celular para calcular los impuestos correctamente. Así es como se ve el sobre y hay que separar el sobre. Como se ve aquí, en el lado izquierdo, va a llenar la información del estudiante, el maestro de suelo general, el grado. Y luego aquí ingresar abajo, al lado derecha, la información del pedido. Entonces, si uno está comprando dos, por ejemplo, hay que poner cantidad aquí dos. Y luego multiplicar dos por 1799. Y luego ahí llega el subtotal. Ahora, luego hay que multiplicar el subtotal por .06. Ese es el tax, el impuesto del estado de Maryland. Ingresarlo ahí. Y luego sumar el impuesto con el subtotal para llegar al total final. Ahora, lo más importante es que si tiene múltiples hijos, hay que repetir este proceso y mantener todo separado y aparte. Diferentes sobres y pagos individuales por cada estudiante. Si hay tres hijos y quiere comprar tres fotos, hay que hacer uno por uno, otro por otro y el tercer por el tercer. Aparte, no combinarlo. Si les combina, le garantizo que va a haber un problema con su pedido. Entonces, es mejor evitar eso. Aquí ya le hice la calculación si va a comprar uno o más. Es 1799, más impuesto de un dólar y ocho centavos, con un total de 19 dólares y cuatro centavos. Cualquier pregunta, aquí estamos disponibles. Puede llamar a la oficina, visitar la oficina. Especialmente puede preguntar por mí, el señor Castro, y con mucho gusto respondemos a sus preguntas. Gracias. Gracias.